Pues el balafón siempre los otros lo usamos en la tradición de la música que tenemos como folclor y los ceremonias acompañando como una ceremonia que se llama Mamaya allá son como los más famosos allá, más grandes que usamos por los Yeli en general, ¿no? Entonces son como ese más importante, no solo para mi país es solo casi toda África del Oeste lo usamos allá es una herencia que pues ya tenemos nosotros allá y ese viene también de mi familia, de mi padre, mi abuelo, tatarabuelo hasta llegando en la generación del día de hoy, ¿no? La gente que lo tocaba solo viene de generación de la familia de los griot que tocaba el instrumento, el balafón, como la cora pues mucha gente toca y tengo amigos que ni saben nada de la música y lo enseñando a tocar balafón y algunos viven ahora en Japón también viven de eso pero no son como de familia de griot pero sí, ahora toda la gente puede aprender Bueno, lo que estamos haciendo es música tradicional pero con ritmos urbanos que les decimos como ritmos que obviamente han venido de África y han influenciado la música moderna como el funk, el rey, el hip hop entonces utilizamos muchos de esos ritmos yo toco la batería, también el jambé, la percusión la gente aunque no sepa los ritmos tradicionales ni cómo van los pasos puedan bailar y puedan sentirse a gusto y reconocer y decir, ah, esa música la siento Entonces ellos tienen esa habilidad que amo el instrumento que está tocando como Dario, lo amo es el batería, el jambé y Pablo le gusta la cora, ese que siempre está estudiando Iván, también le gusta cantar y tocar la guitarra es mi alumno también de balafón, de hecho y pues con esa confianza que tienen con ellos, no solo somos amigos también eso es como tenemos una familia de los cuatro que tenemos ahí y pues con todo eso nos ayuda a hacer más, fluir más en el trabajo pues yo hago mi parte pero ellos también hacen su parte así que nos ayudamos entre todos ellos para que el trabajo sale bien y pues de hecho la música que estamos tocando es pura música tradicional pero fusionado con fondo, como lo dijo Dario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!